Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo alinear dos imágenes en Word. Por lo que si quieres saber mucho más acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, pues Word es una de las aplicaciones más importantes a nivel mundial, con muchas funcionalidades que la hace una app muy completa. Y una de estas funciones es poder alinear objetos dentro de una hoja. Esto es un proceso muy fácil y que pues Word te lo indica súper sencillo. Entonces, quédate con nosotros para poder alinear dos imágenes en Word. Una vez aquí en tu computadora, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a nuestra barra de tareas en el icono de Windows y una vez aquí vamos a buscar Word. Cuando encontremos la aplicación, pues le damos a clic y esperemos a que abra. Ahora, una vez aquí, ¿cómo hacemos para alinear dos fotos en una hoja de Excel? Pues primero necesitamos crear un documento en blanco y pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a insertar pues una tabla. Una tabla de dos columnas y una fila, como puedes ver aquí. Ahora, pues en cada columna de la fila lo que vas a hacer es centrar el contenido, como puedes ver. Centramos el contenido para cada una y ahora pues todo lo que escribamos va a estar en el centro para cada columna. Ahora, aquí podemos insertar nuestra foto. Vamos a irnos a insertar y vamos a darle a imágenes. Vamos a buscarlo desde mi dispositivo y una vez que hayas encontrado la foto, le das a insertar. Como puedes ver, esta es mi foto y ahora voy a poner mi imagen más chica. Como puedes ver, aquí está esta imagen. Ahora, ¿cómo hacemos para insertar la otra? Pues muy sencillo. Vamos a darle pues el copy a esta imagen y le vamos a dar en pegar. Como puedes ver, ya estas dos imágenes están alineadas por medio de la tabla. Pero pues vemos que están los bordes de la tabla que nos están estorbando. Pues vamos a hacer lo siguiente. Seleccionas la tabla y aquí en la parte superior derecha donde aparece este icono, le vas a dar a clic derecho. Aquí en clic derecho vas a irte en propiedades de tabla. Como puedes ver. Y una vez aquí, pues vamos a darle en borde y sombreado. Y una vez aquí, ves que hay varias opciones. Si no queremos ver los bordes, pues le damos a ninguno y a aceptar. Otra vez en aceptar y como puedes ver, ya nuestra imagen estará alineada con una tabla y no se verán los bordes. Lo bueno de esto es que si nosotros copiamos esta tabla, pues podemos repetirla con control B en todo el documento y mantendrá su alineado. Y de esta manera es como puedes alinear dos imágenes en Excel. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucha información relacionada con el mundo de la tecnología. Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.